¿Cómo está todo? Son bendiciones inesperadas y son testigos aquí en la casa. Buenos días a todos y bienvenidos a la Iglesia Nueva. Yo soy el pastor Caleb, el pastor principal de la Iglesia, con mi esposa Rachel, y ella está pastoreando en una nueva localidad en San Francisco. Y la semana antes del domingo anterior estuve ahí y tuve la oportunidad de compartir y ministrar la palabra, y fue de grande bendición. Y a todos ustedes que están también viendo, amén, amén. Gracias a los traductores que están traduciendo en portugués y en español, amén. Gloria a Dios. Yo no sé qué hacen ustedes cuando empiezo a hablar Spanglish, pero es hermoso. Esa fue una hermosa palabra, Phoebe. Gracias por tenerla de nuevo de compartirla con nosotros. El Señor está haciendo algo. Algo que está sobre nosotros. Es otra ola que viene sobre nosotros. Y estoy muy emocionado de eso. La película de Chosen va a estar en los teatros. Van a ver La Revolución de Jesús va a estar en los teatros. No tengo los horarios, pero lo pueden buscar. Así que yo quiero ver fe en Novato para que no se lo pierdan. Esas son dos películas increíbles. Esta película de La Revolución de Jesús es un testimonio maravilloso. Y los testimonios son proféticos. Testimonio en hebreo significa, o en el griego, hazlo otra vez. Cuando vemos un testimonio de lo que Dios ha hecho y es profetizado. Así que yo estoy muy emocionado de estas cosas. Vamos ahora a entrar a la palabra. Hoy comenzamos una serie de mensajes llamada Poco Común. Oro, Padre Celestial, que Tú nos hables a través de Tu Palabra. Y oro, que Tú nos unjas y que Tu presencia esté aquí durante todo el servicio. Señor, gracias que Tu Palabra está ungida. Tú eres Jesús, el ungido. Tú eres el Mesías. Y en Tu presencia, Señor, la unción la soltamos. En el nombre de Jesús, para que Tú toques cada corazón. Porque la unción Tuya es la que rompe todo yugo, Señor. Y te doy gracias por esa unción. Reposa sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Y que podamos traerte gloria. Amén, amén. Mientras entramos en esto, esta mañana, la palabra Poco Común significa, quiere decir, extraordinario, excepcional, sobresaliente, notable. Y cuando pensamos de lo Poco Común, hay cosas en la vida cristiana que no deberían ser poco comunes, en el sentido en que son raras para los creyentes. Pero son poco comunes en el sentido que son significativamente diferentes del mundo. Hay una cualidad eterna, algo que es más allá. Jesús no vino solo a darnos vida, sino vino a darnos vida abundante. No solo ir nomás a tu cafetería favorita y tomarte un café. No, hay mucho más. Algo extraordinario, sobresaliente. Efesios 3.20, lo puso en esta palabra. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Está hablando de esta calidad de aquello que es poco común y es de acuerdo al poder que trabaja en nosotros. En la vida de cada cristiano, Jesús está dentro de ellos. Y porque nos dicen, ¿por qué gritamos? Porque hay un rey dentro de nosotros. Y ese rey está en el trono de nuestros corazones. Y ese reino es gozo, paz en el Espíritu Santo. Tú estás cargando un reino. Es una cosa maravillosa de pensar. Y las cualidades de ese reino son poco común. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas. Así que el día de hoy vamos a ver un gozo sobresaliente, un gozo inefable. Le voy a estar hablando de esto el día de hoy. Y Romanos 14, 17, es un recordatorio, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15, 13, oro para que Dios, fuente de esperanza, los colme completamente de alegría y de paz, porque confían en Él. Entonces, cuando confiamos en Él, algo sucede en nosotros. Entonces, rebosaréis de confiada esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace que el gozo del Señor sea poco común? Bueno, lo que lo hace poco común es que es interno, no solo externo. Es celestial, no terrenal. Es eterno y no solo temporal. O sea, no nos deja. No solo va y viene. Primera Pedro capítulo 1 es uno de los lugares donde vemos expresado este tema poco común. Y cuando lees Primera Pedro capítulo 1, en este capítulo, no solo miras misericordia, no solo miras que habla de misericordia, sino que habla de misericordia abundante, esperanza viva, fe, mucho más preciosa que el oro. Y todas estas cualidades son poco comunes. Y luego habla del gozo. Y en la reina Valera dice, habla de gozo inefable y lleno de gloria. De la manera que usted lo ve aquí en la pantalla, tú le amas, aunque no lo ha visto. Esto fue escrito por Jesús. Y fue escrito por los creyentes que estaban alrededor de Jesús. Tú le amas, aunque no lo ha visto. Y aunque no lo ves ahora, tú confías en Él. Y te regocijas con un gozo inefable y glorioso. Un gozo inefable. Esa palabra glorioso es el verbo de gozo. Quiere decir estar alegre. Y se usa once veces en el griego. Y quiere decir estático. Cosas de gozo. Brincas de gozo. Es mucha alegría. Tú te regocijas. Es una expresión externa de la que se habla. Y eso es lo que ves afuera. Siempre habrá la expresión de gozo. Pero este gozo está tan dentro, internamente, que el gozo interno se describe que es inexplicable. Es un gozo que las palabras no alcanzan para expresar porque es hermoso, maravilloso. Y doy gracias a Dios por el bautismo del Espíritu Santo que puedo adorar en el Espíritu, orar en el Espíritu, alabar. Y puedo expresar estas palabras de gozo, de alegría. Y no están limitadas solo a mi entendimiento. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Es mucho más. Es mucho más el gozo. Y tenemos que tener cuidado de entender esto. Y no es que nunca se expresa. Podemos usar palabras, pero no son suficientes. No debemos ser creyentes. Créanme, que yo tengo el gozo del Señor y está ahí adentro en alguna parte, en alguna parte de mi corazón, ¿verdad? Pero déjeme solo. No quiero hacer eso. Nos regocijamos y tenemos que estar alegres. Es una expresión que se resume en gozo inefable en la presencia de Dios, en la presencia de Jesús. Es el esperar su gloria. Y esto es lo que dice aquí, que está lleno de gloria. Y eso nos habla de la fuente de la alegría. Esto nos dice que no es simplemente un buen humor. no es solo que estoy teniendo un buen día. Como quien dice, oh, hoy estoy teniendo un buen día con mi cabello o todas las cosas van bien o el café estaba perfecto hoy. Sí, estoy contento por esas bendiciones, por el pelo, un buen café, estar en una buena actitud. Sí, claro, todo eso es bien. Pero el gozo del que estoy hablando es más profundo que eso. No es externo. La fuente que estamos viendo aquí es un gozo. Cuando dice que es lleno de gloria, entonces entendemos que Jesús es la fuerza de eso. Este es el gozo del Señor del que se habla en Primera de Pedro capítulo 1. Es el gozo del Señor, no el gozo de Caleb. Es el gozo que está en nosotros y sabemos que la gloria está conectada a la manifestación. La gloria de Dios llenando el templo. Lo glorioso de lo que Él es. Cuando dice que este gozo está lleno de gloria es que Él es la fuente. Es su gozo. Es su gozo depositado en nosotros para su reino, su reino dentro de nosotros, teniendo nosotros el gozo del Señor. Amén. Cuando yo tenía 19 años de edad, tuve un encuentro con Dios. Realmente encuentro, una serie de encuentros que cambió mi vida y me di cuenta que solo Jesús realmente satisfece. Yo ni siquiera sabía que yo iba a seguir los pasos de Jesús. Pero el Señor tenía diferentes planes para mí, por supuesto. Pero en mí se empezó a despertar un hambre de mí. Yo estaba con los cristianos, conocía del Señor, pero de repente empezó un hambre dentro de mí por Él. no lo que Él podía hacer por mí, sino que Él. Y yo empecé a buscarle. Y mientras el Señor se acercaba a mí y yo estaba consciente de su presencia que vino a mí, me trajo un nivel de gozo que nunca había conocido, porque este era un gozo eterno. Era un gozo que yo había visto en otras personas, pero ahora yo lo estaba recibiendo. Y ahora yo estaba caminando en Él, porque ahora yo me estaba conectando con el Señor y estaba en su presencia. Y esta era una forma de algo que yo no conocía antes. Y me di cuenta que solo Jesús podía llenar estas personas, estas cosas vacías que habían dentro de mí. Hay un lugar dentro de ti que solo Dios puede llenar. Dios tiene gozo maravilloso para ti. Y sabes qué, aunque no lo creas, ya está dentro de ti y solo tienes que activarlo. Quizás hay algo que te hace feliz o que te da gozo a cierto nivel. Y como les digo, estoy agradecido por esas bendiciones. Sin embargo, estamos hablando de un gozo en tu espíritu, tu alma, la persona que tú eres, porque esa es la parte de ti. Ese es el núcleo de lo que tú eres. Las cosas temporales no pueden satisfacer la necesidad de las cosas eternas. Hay una parte de ti que solo fue hecho para la parte eterna de Dios. y era el hambre que yo tenía dentro de mí que le decía, Señor, yo no voy a parar hasta que yo tenga una conexión contigo y te encuentre. Yo quiero experimentar tu presencia, tu poder, tu amor en mi vida. Y yo seguí buscando al Señor y el Señor me contestó con poder, con un poder sobrenatural y me marcó y me cambió para siempre. Y hay tiempos en nuestra vida que a través de nuestra vida el Señor quiere que tengamos esa hambre y que le busquemos y venir a un punto de reconocimiento donde yo no puedo llenar necesidades eternas con necesidades temporales. porque vienen muchos problemas y a veces estoy tratando de hacer cosas temporales. Hay un vacío en la vida de cada persona que nada lo puede llenar, solo la presencia de Dios. Tú puedes tener un buen trabajo, un buen negocio, tú puedes tener la casa de tus sueños, un perro, un gato, culebra, cualquiera que sea el animal que tú escojas, una iguana como mascota. Y tú tienes todo esto, tienes sueños, pero aún así está vacío porque ninguna de esas cosas puede llenar ese núcleo del vacío que hay dentro de ti. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar el gozo. Puedes llenar ese agujero o ese vacío con tantas cosas, cosas buenas, puedes llenarla con, aún con, puedes llenarlo con deportes o entretenimiento, luego tu equipo pierde el campeonato de la NFC o puedes tú mirar tu propio o tu show favorito y ahí sigue ese vacío. Y quizás ese eres tú y esos momentos tú sientes ese vacío y eso, cuando sientes ese vacío, esa es una invitación de parte de Dios para que tú vengas a la presencia de Dios. y no hay nada malo con todas esas cosas, sino que tú quizás has estado tratando de llenar ese agujero, ese vacío con estas cosas, pero, pero realmente nosotros necesitamos, tú no tienes que tener dolor para darte cuenta de la necesidad que tú necesitas de Dios, tú tienes que estar proactivo. o tal vez obtienes el producto más liviano de Apple de Google y realmente lo disfrutas y despiertas y dices una media de un medio de alegría y diversión y tú puedes estar ahí, pero entonces no es suficiente, no solo puedes tener AirPods, sino que necesitas tener AirPods de Apple Pro Max con estéreos y esos con audio espacial y el sentimiento desaparece y sigues necesitando más cosas para sentirte más feliz. Otros pueden llenarlo con una puerta giratoria de relaciones con la esperanza de salir con otra persona o finalmente encontrar a la señora, al señor adecuado, finalmente piensas que te va a hacer feliz y la Biblia dice que sí, encontrar una esposa es encontrar algo bueno, pero nosotros tenemos que aprender los solteros, tenemos que ser salvos, satisfechos y si no, estamos, y sabes qué, si no, tú vas a estar buscando una persona que te haga feliz, una persona que supla todas tus necesidades y lo que vas a traer es una frustración a tu relación porque tú estás buscando en una persona que llene todas las necesidades en tu vida que solo Dios puede llenar. el problema con estos escenarios y con muchos otros, bueno, la tecnología es bendición, las relaciones es bendición, pero el problema es que estamos buscando por la felicidad que se ha traído a nosotros externamente en vez de dejar que sea Cristo que te lo traiga la felicidad internamente y luego estamos estamos viendo de consumir el gozo en vez de que tú seas esa fuente de gozo para el mundo. Con Jesús en nuestra vida nosotros somos más que consumidores, contribuimos, no solo estamos viendo, no solo estamos buscando consumir, sino que venimos a ser la fuente porque el Rey que está en el trono, Él nos está dando un río que está llenando a nosotros y no vamos a ser como un termómetro que está llevando al mundo para acá, para allá, no, en el Salmo dice que el Señor reina en su trono y Él se goza, pero aquí todo mundo está solamente compitiendo más que la otra persona y aquel que se ríe, el Señor se ríe en su presencia, esa es una palabra ahí, hay una cosa acerca del gozo del Señor y de su presencia y este es el reto que les pongo que les quiero dar esta mañana haciendo todas estas conexiones para enfocarme. quiero llevar esto más profundo, el segundo servicio es algo especial, siento fuertemente en mi espíritu, impresionantemente por el Espíritu Santo que el Señor está diciendo que en esta temporada en este año lo que Él quiere es coronar a su pueblo con gozo. Quiero llevarte a Isaías 55, 11, solo note la promesa que es de Dios para ti, aquellos a los que el Señor ha rescatado van a entrar a acción con gozo, con gozo inefable y gozo inefable abrazo de sus cabezas. El gozo les va a tomar y toda la tristeza huirá y serán coronados de gozo. A veces estamos usando diferente corona, diferente manera de pensar y estamos cargando algo diferente en nuestras cabezas, nuestras mentes. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor sino de dominio propio y nos quiere llenar de gozo y hay una coronación que Él quiere traer y si usted está aquí usted lo puede recibir el día de hoy porque eso es lo que el Señor está haciendo en este cuarto. Así que seamos abiertos. Empecé a leer Isaías 51, 11, Quiero darles algunos pensamientos. El gozo del Señor es nuestra herencia. Eso significa que tú tienes completo acceso a esto. Así que si tú estás aquí y no has tenido una relación personal con el Señor tú tienes que entender que como creyente tú tienes acceso. el Salmo 16 que es un Salmo de herencia la herencia de Cristo se los quiero leer algunos versos. Dicen el verso 5 Señor tú eres la porción de mi herencia y mi copa tú mantienes mi lote las cuerdas me han caído en lugares agradables sí sí tengo una buena herencia sí yo tengo una buena herencia dile a alguien que tú tienes una buena herencia sí tú tienes una buena herencia esto fue comprado por la sangre de Cristo Jesús y fue trabajado en la cruz del Calvario y tenemos acceso a esto y es para nosotros parte de esta herencia en el verso 11 en la parte dice en tu presencia hay plenitud de gozo esa es tu herencia cuánto gozo plenitud para estar satisfecho estar lleno me llenaste de alegría en tu presencia eso dice la escritura hay tanto de esto es increíble déjeme llevarlo a la nueva versión del Nuevo Testamento si puedo Juan 15 11 Jesús dijo estas cosas os he hablado para que en mi gozo permanezca en vosotros y vuestro gozo sea completo para que vuestro gozo sea completo está hablando de mi gozo y tu gozo el gozo del Señor que debe ser impactado en nosotros y en este capítulo habla tres veces del gozo el gozo que permanece el gozo que permanece y el gozo que quita la tristeza y el gozo que nadie puede quitar y esto es lo que Dios está haciendo Él nos está preparando porque esto es lo que la cruz iba a completar el gozo es un tema externo es un gozo extraordinario que nadie puede quitarte que va a marcar a los creyentes que va a marcar nuestra identidad como discípulos puede decir amén Él dice estas cosas os he hablado eso nos dice que Él carga su presencia cuando tú tienes tiempo con Dios y tiempo con el Señor en tu devoción y tú vienes y algo sale y es la presencia de Dios está ahí el gozo del Señor está ahí y esa palabra te transporta el gozo del Señor a tu espíritu Él dice mi gozo que permanezca en ti el propósito de su gozo es que permanezca y esté para siempre que defina nuestras vidas que sea parte de nuestra identidad que tu gozo que sea completo sea completo no vacío porque puede estar vacío puede estar entre medio ese es nuestro gozo pero el gozo de Él cuando estamos en su presencia viviendo en conexión con Jesús viviendo como Jesús como sus discípulos como hijos e hijas de Dios estamos entonces en un lugar de conexión donde tenemos acceso al gozo completo y estamos hablando del gozo del Señor que mi gozo permanezca en ti porque eso es importante déjeme llevarlo de regreso porque esto no es tan Nehemiah 8.10 dice esto no te lamentes porque el gozo del Señor es tu fortaleza es tu fortaleza el gozo del Señor es tu fortaleza esto es importante este es un lugar de seguridad protección de refugio de fortaleza es una clave es como para nosotros los cristianos una clave y Daniel enseña que en los tiempos finales en Daniel 7 dice que el enemigo va a tratar va a venir va a venir a hacer que los creyentes se cansen estén exhaustos y como lo va a hacer va a tratarte de quitarles tu gozo pero Jesús dijo nadie quitará el gozo que yo te dé así que esto es algo que podemos tener no lo tenemos que dar no tenemos que dejar que las circunstancias lo quiten de nosotros es algo que permanece y nosotros podemos aprender a vivir y podemos soltar esas cosas que están bloqueando o que nos están tratando de atrapar para que nos podamos parar en la fortaleza que el Señor tiene para nosotros porque de hecho Daniel 11 32 dice aquellos que conocen a su Dios serán fuertes porque son fuertes de acuerdo a Nehemias 8 porque tienen el gozo del Señor no son fuertes porque están enojados sino porque son fuertes por Jesús porque saben que el enojo del hombre no trabaja la justicia de Dios podemos estar enojados pero no debemos pecar porque todos los días a veces me puedo enojar sí pero no es la cosa que defina a los creyentes tenemos que caminar en el gozo del Señor y la Biblia dice que vamos de gozo en gozo y de fortaleza en fortaleza quiere decir que estamos subiendo niveles altos porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza así que ustedes tienen una buena herencia se los vuelvo a decir ¿hay alguien aquí que necesitaba oír este mensaje aparte de mí? ¿alguien que está batallando con estar un poco molesto o cansado? muy bien el gozo es nuestra herencia no lo deje ir déjeme otro darle pensamiento el gozo es más que un sentimiento que va y viene es algo que podemos practicar el gozo es la mentalidad la actitud el fruto que se puede cultivar Filipenses es la epístola del gozo y aprendemos mucho sobre el gozo del Señor ahí y los creyentes ahí tenían que aprender a regocijarse en medio de una situación difícil y el Señor vino y les trajo gran liberación y entonces esta iglesia renació el gozo y el Señor el gozo marcó esta iglesia y hay muchas exhortaciones en este libro y en esta carta a los filipenses en el verso 2-5 dice que hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en la mente estar hablando de una mentalidad una actitud de humildad crecer es una actitud estar y ser un discípulo de Jesús es tener una buena actitud y lo que habla aquí es mientras lo estudia habla de la humildad del servicio la obediencia en lugar de orgullo egoísmo y desobediencia cultivando esa mentalidad esa actitud es una actitud de agradecimiento de gozo en Juan 13-17 Jesús dijo esto y este es el capítulo de servicio donde el vino y lavó los pies a los discípulos si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicierais bendecido serás gozo tendrás si si las hicierais y a veces dice Señor dame más gozo y eso es una buena oración por favor ore esa oración el día de hoy ahora mismo pero alguna vez el Señor está diciendo bienaventurados serás si los hicierais estamos llamados a entrar al mandato que nos da pueden decir amén en otras palabras Juan 13 nos está diciendo que es algo que yo puedo practicar puedo tener puedo crecer y la fuente es Dios este es el gozo del Señor que puedo administrar estamos hablando de este gozo pero es tu tu decisión si tú quieres abrazar este gozo las personas alegres o gozosas entienden que tienen una elección poderosa que hacer todos los días para encontrar su fuente de alegría en Jesús en lugar de buscar una fuente externa que los haga felices las personas alegres entienden la importancia de dejar que la actitud de Jesús se convierta en su actitud las personas gozosas también entienden el poder y la práctica y el hábito de la alegría Filipenses 4 4 dice regocijaos en el Señor siempre hay un canto que dice regocijate en el Señor regocijate en el Señor ah donde están ustedes los que aplauden gracias gracias ah muy bien regocijaos en el Señor siempre todo el tiempo y luego dice pero eso no será suficiente y luego dice de nuevo os digo regocijaos usted usted llega a un punto donde usted está trabajando quizás usted está nadando en la piscina y tiene que ser y tiene que hacerlo extensamente y usted ya ya llegó a la meta de lo que tenía que hacer pero usted dice voy a hacer un lab más así que así tiene que ser nosotros estamos cultivando y practicando este gozo nos regocijamos pero él nos quiere llevar a un nivel donde no sea suficiente y quizás tú has estado en este nivel ahora tú tienes que entrar a una nueva dimensión algo más grande quizás estamos batallando y estamos tratando de tener una buen actitud pero decimos vamos a ir una vez más una más una más una línea más una más oración más cinco minutos más de adoración cinco minutos más de intercesión yo me voy a regocijar yo voy a estar alegre en la presencia del Señor una vez más Pablo no les instruyó que se regocijaran si o cuando tuvieran algo porque estar felices él estaba diciendo haga esto hablando de buenos tiempos malos tiempos todo el tiempo háganle una práctica y cuando usted tiene usted se está regocijando y usted está llega a un lugar donde donde se está regocijando todo el tiempo y luego viene y dice hágalo otra vez dígale a la persona una línea más una vez más yo no he sido una persona que va al gimnasio pero el estar practicando es con este hermano Johnny cuando te están animando cuando estás ahí en el gym y te dicen hazlo una más tú puedes hacer uno más hazlo tenemos que ser eso los unos para los otros estos versos están hablando de la práctica práctica algunos de nosotros estamos fuera de práctica de estar gozosos sino que estamos en la práctica de ser gruñones y ya viene a ser un hábito y le puedo añadir es un muy mal hábito y ya dice aún dice gozo eterno coronará sus cabezas parte de esto usted puede cambiarlo puede adoptar una nueva práctica no quiero no quiero que pierdan ese punto de la práctica y lo quiero llevar al punto más importante hay niveles crecientes de gozo disponibles el gozo no es solo una actitud es una unción el gozo es una unción y creo que es un gozo que el señor está soltando hoy Isaías 61 3 dice para darles belleza en lugar de ceniza aceite de gozo en lugar de luto y el salmo 23 5 dice ungiste mi cabeza con aceite y vamos a ver que ese gozo está conectado con gozo en el libro de hebreos en hebreos 1 verso 8 9 dice pero el hijo dice tu trono Dios es por todos los siglos de los siglos centro de justicia el centro de tu reino me has amado la justicia y aborrecido la iniquidad todos digan por eso por eso tú odiaste el pecado y amaste al señor por eso te ungió Dios el Dios te ha amado la justicia el Dios tuyo con óleo óleo de alegría óleo de gozo más que tus compañeros ahora todos agarran lo mismo no pero todos tenemos esto disponible para nosotros esto dice por lo tanto porque tú dice Jesús está hablando porque es amado la justicia y aborrecido la iniquidad Jesús tiene un gozo que es mucho más es eterno tiene un gozo fuera de lo común y es más allá es un nivel más alto es una medida mayor y por qué porque cuando hay por lo tanto hay un gran gozo hay obediencia y lo opuesto es donde la iniquidad está haciendo yo la iniquidad y hacer lo mío ser egoísta solo satisfacer mi propio interés Dios te dice quiero ungir con óleo de gozo y alegría a los que aman a la justicia y aborrecer la iniquidad si queremos aumentar a nivel de la unción de la alegría tenemos un paso de acción simple Señor ayúdame a tener tu sistema de valores y amar lo que tú amas y odiar lo que tú amas ayúdame a amar ayúdame a amar la justicia y a odiar la injusticia hay un sistema de valor que yo veo ahí que yo voy a venir y voy a soltar gozo en eso y algo que no algo que he notado en nuestra nación cuando más nos alejamos de los valores de la verdad de las normas bíblicas más se han generalizado la ansiedad y otros problemas de salud mental porque porque perdemos el gozo perdemos la corona del gozo y lo más que lo perdemos buscamos sustitutos y lo hace peor pero Jesús tiene un gozo fuera de lo común disponible para todos los que vienen a él cuando venimos a su presencia la unción está sobre él y cae sobre nosotros y en el salmo uno de los salmos dice mirad cuán hermoso y delicioso es habitados los hermanos juntos en armonía porque es como la barba que es como el aceite que desciende y aquí nosotros estamos escogiendo la justicia y odiando la iniquidad y de esta unción de la que estamos hablando aquí no es la participación de un trofeo no es que todo tú lo agarras tú lo agarras tú lo agarras todo el mundo lo agarra y es un no esto es algo que escogemos entrar por las decisiones que estamos haciendo y no es por nuestras obras sino que decimos sí señor yo quiero dejar el pecado yo quiero dejar el mundo yo quiero dejar la injusticia yo quiero amar lo que tú amas yo quiero que el arrepentimiento trabaje en mi espíritu y señor yo voy a dejar de vivir en el mundo y pensar en el mundo y me voy a y voy a dejar todas esas cosas que no son buenas y señor yo puedo venir a tu presencia y tener y yo estoy pensando oh quizás si veo esta película a lo mejor lo arregle todo no eso es como decir en oración señor solo necesito más gozo sí tú vas a sentir el gozo si tú si tú empiezas a amar la justicia a veces le estamos estamos pidiendo que nos arregle que nos dé gozo pero realmente nosotros tenemos que hacer una reflexión para poder amar su palabra como la el gozo el gozo se encuentra en el camino al discipulado porque somos discípulos de Jesús y nos ponemos más fuertes en vez de débiles porque nos ponemos a niveles más altos del arrepentimiento y eso es lo que nos da el Espíritu Santo un arrepentimiento quiero darles aquí una explicación de la unción que me habla mucho a mí en las fiestas del Señor esta palabra de la unción el óleo o el aceite de la unción que se pone se ponía en las fiestas tres veces al año la Biblia dice que el rey David fue ungido tres veces él fue ungido por Samuel por Judá y por Israel y cada vez Dios hacía más y más en él hay un aceite de gozo tuvimos la Pascua la Pascua representa la salvación el gozo de tu salvación si yo he tenido el aceite del gozo de la salvación pero subiste a la próxima fiesta el Pentecostés en Hechos 13 dice dice que los discípulos fueron llenos con gozo y con el Espíritu Santo o no oíste que el gozo era parte del Espíritu Santo o se te perdió o te lo perdiste esa parte del gozo con el aceite y aún hay más y luego está la fiesta de los tabernáculos y ahí esa fiesta es sorprendente porque nos dice Jesús nos dice que tiene que ver con ríos que fluyen fuera de nosotros y si miramos hay dice la Biblia que hay un río que fluye del trono de la ciudad de Dios hay un río que te hacen con alegría y gozo en la ciudad de Dios y esto representa el gozo déjeme mostrarle algo acerca de esto Apocalipsis 22 uno dice que este río este río de Dios fluye del trono de Dios y del cordero del trono de Dios y del cordero ahí está la autoridad la parte o la pieza de autoridad el rey de reyes amigos hay un reino con un rey su nombre es Jesús pero mucha gente quiere el reino pero no pero no y todos los beneficios del reino pero no al rey el señor quiere que su pueblo quiera el reino y al rey y todo lo que viene con eso a veces solamente quieren los beneficios de su reinado sin rendirse a sus reglas el río de gozo es para aquellos porque fluye del trono de Dios eso nos habla del rendimiento de la sumisión del discipulado si vamos a hacer la santa cena y lo vamos a pasar en un momento el paso al gozo es el paso del discipulado así que hay una pregunta aquí para ustedes esto solamente es una reflexión le estás pidiendo al señor por más por más gozo del señor sin someterte a su palabra y rendirse a su adoración estás haciendo quizás opciones que estás tomando decisiones que están fuera de los mandatos de Dios pero señor dices como es que no tengo gozo yo quiero gozo estás pidiendo al señor un aumento de gozo sin sumisión a su palabra y entrega en adoración o estás comiendo comida comida chatarra todo el tiempo y solo te vas a comer te vas a tomar un smoothie con ensalada con cosas verdes el gozo que el señor tiene para nosotros mire el gozo es tu herencia sí dígalo yo tengo una buena herencia es más que un sentimiento es la práctica y hay grandes niveles niveles más altos y regresando al discipulado al lugar del discipulado una de las cosas que Pablo estaba haciendo en la iglesia de Filipos es que llegaron al discipulado y arreglaron las cosas que les robaba el gozo a relaciones rotas todas las cosas que bloqueaban el gozo falta de perdón comparación ofensas que escoger el pecado quitemos todos esos bloques que están en el camino que nos impiden recibir el gozo del señor ya sean decisiones erróneas patrones de pecado decisiones erróneas deja que el Espíritu Santo venga y escudriñe tu corazón para que podamos dejar estas cosas al altar y libremente podamos comer del pan y del vino hay un gozo hay una paz y cualquier cosa que el señor te esté mostrando en este momento de oración quiero darles una oportunidad si hay alguien aquí y que tú digas Pastor Kayla me gustaría comenzar una relación personal con Jesucristo quiero recibirle quiero que el sea mi salvador quiero recibir perdón de pecado quiero comenzar una nueva vida en Cristo hay alguien aquí así me deja saber poder levantar su mano y me diga yo quiero recibir a Jesús como mi salvador personal hay alguien aquí en línea levante su mano estoy mirando si hay alguien que levantó su mano y si usted y si usted y si usted está ahí le veo que está levantando su mano Dios le bendiga Dios le bendiga alguien estará ahí con usted para conectarse pongámonos de pie solo quiero hacer una oración sencilla para aquellos que han levantado su mano oren conmigo y digan Señor Jesús gracias por la cruz gracias por derramar tu vida por mí por perdonar mis pecados ven a mi vida sé mi Señor sé mi Salvador ayúdame a conocerte a vivir para ti a caminar contigo en el nombre de Jesús amén démosle una gran alabanza Señor en su casa hoy gracias Señor así que el grupo de alabanza nos va a dirigir en este en este canto mientras se pasan los elementos amén